¿Cuál es el tema de la carta abierta? 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 ¿Y cómo reaccionan los señores feudales del interior? Porque es verdad que son señores feudales. Haciendo un acto de miles de personas, pero totalmente aparte de la plaza, en un recinto cerrado para no alterar la institucionalidad. O sea, ya no somos los bárbaros peronistas, ahora somos los institucionalistas que respetamos que la derecha ocupa el lugar de la barbaridad. Y esto va a obligarnos, y carta abierta es eso, carta abierta es eso, que anticipa y dice, compañeros, preparémonos para salir a la calle a defender lo que vamos a ganar. ¡Gracias!